¡Suscríbete al canal! Hace 22 años transitando por esta hermosa religión de Umbanda, que nos invita siempre a analizarla y a estudiarla o a querer estudiarla, porque existen tantos conceptos, tantos términos que es interesantísimo llegar a tocar las puertas de las siete líneas, siete radiaciones, orillas, guías espirituales, portales, misterios, ofrendas, encrucijadas, cayente, cayenne, velas, hierbas. Dios se manifiesta de una manera muy diferente cuando nuestra mente está abierta. Dios puede ser tan sencillo de encontrarlo en una piedra o en una habitación, así como Dios puede estar en las cascadas, puede estar en los lagos, puede estar en el mar, puede estar en lugares de la naturaleza. Y Umbanda considera que la manifestación divina, la manifestación de Dios, se expande a distintos puntos, y esos puntos merecen ser estudiados, ¿por qué? Porque la contemplación, el observar a Dios desde un punto de vista de aceptación plena, es algo muy lindo porque es algo de mucha fe. Pero además de observar a Dios de una manera contemplativa y plena, también es muy interesante estudiarlo de una manera plena. Y en la Umbanda se pretende mucho estudiar, conocer, compartir, expandir la conciencia dentro de lo que es la visión humanista. Para tener en cuenta que la Umbanda respeta, por sobre todas las cosas, cualquier tipo de creencia, porque no hay una verdad absoluta. Este curso no es una verdad absoluta. La Umbanda no es una verdad absoluta. El catolicismo no es una verdad absoluta. El isnoísmo también no es una verdad absoluta. Lo que sí es absoluta es Dios en su manifestación diversa. Dios, Zambí, Olorún, Alá, el gran arquitecto del universo, el todo, Ensof, distintos nombres. Cada uno elige qué camino tomar y al final va al mismo camino. Por eso, para poder comprender a Dios dentro de lo que es la visión humanista, es muy importante hablar sobre las siete líneas de la Umbanda, porque las siete líneas de la Umbanda definen la manifestación de Dios dentro de la religión denominada Umbanda. Pero antes de comenzar a conceptualizar lo que son las siete líneas, es muy importante retroceder un poco en el tiempo y ver desde dónde viene esto. Porque de repente cuando uno es humanista y frecuenta un templo, escucha siete líneas, pero a veces no tiene idea de dónde está llegando esta palabra o esta frase, porque tenemos que respetar las siete líneas de la Umbanda, se escucha, pero ¿qué respetamos? ¿por qué respetamos? ¿a quién respetamos? ¿quién enseñó a esto? ¿quién mostró este misterio? ¿ya fue revelado o no fue revelado? ¿hasta dónde es verdad? Entonces comienza la serie de preguntas y de dudas que a muchos les dejan en silencio y decirme conformo con lo que sé, a otros le dicen no, quiero saber un poco más, y otros terminan decepcionados y terminan huyendo de la religión, ¿por qué? Porque no hay una explicación concreta de lo que son las siete líneas de la Umbanda. Cuando se habla de libros, el primer libro que hablaba sobre lo que eran las siete líneas de la Umbanda era el libro de Leal de Sousa, en el año 1933 lanza su primer libro, el primer libro humanista, que se llamaba Espiritismo, la magia y las siete líneas de la Umbanda. Este libro ya tocaba lo que eran las siete líneas, pero decía como un concepto de líneas de orilla. Teníamos Oshala, Oshum, Echango, Ogum, líneas de los santos y de las almas y otra línea más, pero también se extendía a nueve líneas a veces. Muchos fueron los escritores que trataron de hablar sobre las siete líneas de la Umbanda. Por ejemplo, en el primer congreso humanista en el año 1941, en el mes de octubre, se reunieron para leer libros humanistas y para poder uniformizar lo que era el concepto de las siete líneas. Se tomó allí, en esa época, que la denominación de los borillajes en cada línea sería la más correcta para esa época. Y aquí es donde hay una división de las aguas, porque para esa época era algo útil, era un mapa. ¿Por qué? Porque no había que adentrarse a desglosar cada línea para analizarla de una manera pseudocientífica. Pero después surgieron otros autores, tenemos el Woodrow, la Mata Silva, el W. Mata y Silva, que es muy conocido también porque hay muchos libros de él, que formó un grupo, una corriente de estudios que hizo de que también las líneas de la Umbanda se clasificaran en Santos o de repente teníamos la línea Yorimá, la línea Yorí, donde entraron los encantados. Después alguno definía la línea de las aguas o madre de las aguas, donde entraban los tipos de caboclo. También había líneas de caboclo, líneas de marinero, líneas de pretovelo, el pueblo africano, que también se definía como pretovelo, pero adentro había otra vez distintos tipos de denominación. Y se creó una red tan grande de lo que eran las siete líneas que realmente confunde bastante. Pero cada escritor que surgió en su época sirvió para esa época. Algunos se quedaron hasta bien día con ese concepto porque se sintieron seguros de poder responder así, como decía en el libro. En el año 1997, finalmente llegamos a nuestro destino. Surge el libro Las Siete Linas de la Umbanda, del maestro Rubens Saraceni, que fue el escritor con más libros dentro de la Umbanda, y escribió más de 70 libros dentro de la Umbanda. Penosamente, el maestro Saraceni ya desencarnó, pero nosotros, dentro de este colegio, dentro de este colegio virtual, asumimos un total acompañamiento de lo que es la literatura humandista que Rubens Saraceni generó para todos los humandistas que querían tener un poco más definido su religión, con los propios fundamentos de la religión. Y es esta visión que vamos a estar estudiando en este curso, que vamos a estar definiendo en este curso. Las Siete Linas de la Umbanda son siete irradiaciones divinas. Siete irradiaciones divinas que nacen de Dios. Cada religión tiene un número sagrado. En el catolicismo tenemos, por ejemplo, el número tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También, dentro de lo que es el hinduismo, se maneja el número tres. Dentro de la Umbanda, tenemos el número siete. Si se dan cuenta, el mismo nombre del fundador espiritual de la Umbanda, Caboclo de las Siete, Incrucijadas, ya mostraba que había un camino en el número siete, que había un misterio, que había una puerta, que había una manifestación de distintos tipos de misterios. Y en ese punto, cuando se le preguntó a Sergio Fernandino Morales qué eran las Siete Linas de la Umbanda, él decía, aún hay mucho por responder sobre eso. Pero yo miro las Siete Linas de la Umbanda como si fuera un prisma, por el cual ingresa una luz cristalina, que al salir reflejada al otro lado del prisma, refleja los colores del arco iris. Y fue una definición tan sentida, tan real, que si tomamos esa idea de Celia y la colocamos a nivel concepto que ahora vamos a definir y desglosar, vamos a darnos cuenta que era así y que es así, según la visión de Rubén Saraceni. Yo quiero que entiendan de que nosotros no pretendemos transformar absolutamente a nadie por la fuerza, pero una verdad que convence y que se siente, se adopta. Y esta verdad de Rubén Saraceni fue una verdad que nosotros adoptamos como templo y también lo adoptaron miles de personas en el Brasil. Porque se siente de que hay mucha más explicación y que está adaptada a nuestra época, a nuestra visión, a nuestra curiosidad, a nuestra forma de ver a Dios. Entonces, yo quiero que asuman de que esto puede sumar en la vida espiritual de cada uno. No pretende transformar, ni forzar, ni despedazar, ni separar un grupo. Lo que pretende es la convicción, la convicción a través de la aceptación de otros conceptos que van a venir a partir de ahora. A partir de este colegio, porque nuestros estudios están fundamentados, basados en toda la literatura de Rubén Saraceni. Eso no significa que no veamos otros lívidos, pero es importante mantener, vamos a decir, claro, la forma y el norte de lo que el maestro Rubén Saraceni nos mostró y que ahora estamos estudiando.